En Kansas City, dos misioneros visitan a dos mujeres en dos casas diferentes en el mismo vecindario, que a su vez se ven exactamente iguales. Estaba usted... Acabamos de... ¿Acabaron qué? De hablar con usted. Disculpen. Hablamos con una mujer que podría ser su gemela. La segunda mujer les pide que se vayan y los dos hombres inexplicadamente comienzan a pelearse en el patio delantero. Los expedientes secretos X. Más tarde, dos agentes que se parecen mucho a Mulder y Scully visitan a la primera mujer, Betty Templeton, quien afirma no haber visto nunca a la otra mujer. Entonces, la mencionada mujer pasa junto a ella en un automóvil y los dos agentes comienzan a pelearse entre sí. Luego, chocan contra un árbol poniendo a ambos agentes en estado crítico. Al día siguiente, Mulder, a través de las pistas, da su punto de vista del caso. Explica el estado de los dos agentes y cómo decían sentirse poseídos y atacarse, a pesar de haber trabajado juntos durante siete años. ¿Tienes alguna idea o suposición? Scully termina adivinando a la perfección lo que sucedía. Esa mañana, Betty solicita un trabajo en Cocos Copies, pero el entrevistador no parece convencido, dado que ella ha tenido 17 trabajos en 17 estados en tres años. Lulu se irrita y las copias de todos se vuelven negras, lo que hace que el gerente la contrate de todos modos, presumiblemente para ayudar en el caos resultante de clientes enojados. Comenzará de inmediato, hay un uniforme limpio en el guarda ropa. Mientras, Lulu pasa por el lugar en el momento en el que quitan el aviso de se busca empleado y termina yendo a otra sucursal de Cocos Copies, donde consigue el trabajo con un currículum casi idéntico. 17 empleos en los últimos tres años. Habría anotado más, pero no había espacio en su formulario. 17 empleos son muchos, créame. ¿Qué garantía tengo de que no va a renunciar mañana? Le doy mi palabra. Vine a residir a la ciudad de Kansas. A la noche, los agentes llegan al domicilio de Bert Zupanik, quien es cuestionado con respecto al conocimiento de Betty Templeton, quien vivía ahí en Alderwood. Él niega a conocerla, pero al mostrarle un recorte de periódico en el que los dos aparecen juntos, admite conocer aparentemente a la mujer, aunque parece confundido, porque él pensaba que vivía en Morton Bay. Señor Zupanik, ¿tiene alguna razón para engañarnos? No, señor. Disculpe, señorita. Gracias, señor Zupanik. Estaremos en contacto con usted. Perdiendo la paciencia, Scully asegura que estarán en contacto y se van del lugar. Los agentes discuten. Scully está segura que Bert conoce a Betty. Y además está metido en el mismo problema que ella. Pero Mulder se muestra en desacuerdo. Él cree que Bert genuinamente nunca conoció a Betty. Scully se va y Mulder se queda atrás. Bert decide ir a un bar cercano, donde conoce a Betty. Una limonada para la señorita y hazla espumosa. Y ella, luego de vislumbrar a Lulu e ingresar al bar, lo convence para irse de ahí, en el momento en el que todo el vidrio del bar explota. Al día siguiente, Scully es citada por su compañero al auditorio, Beth Divine. Ahí, la presenta a Argyle Saperstein, quien explica que Bert y Betty Templeton están en una relación, y que Bert es un luchador profesional. Scully pregunta si es necesario esperar dos días hasta la próxima pelea de Bert para sí ver a Betty. Y Mulder sugiere que en el lugar hay muchas distracciones, y la reta a encontrar a Betty. Scully entonces explica que también deben encontrar a Lulu Pfeiffer, ya que durante los últimos 12 años, las mujeres se han seguido en 17 estados y han dejado caos en su paso. Y en todas partes donde estuvieron hubo problemas. No solo accidentes de auto y peleas de puños, Mulder, sino incendios, explosiones y disturbios. Una vez que los agentes se retiran, Saperstein llama a Bert y le revela que le debe dinero, y que Lulu y Bert están en una relación, y él ha tenido una aventura con Betty. Saperstein le informa que el FBI está tras él, gracias a su novia, y que le debe pagar el dinero o si no, no podrá pelear. ¿Qué hiciste anoche? Lulu aparece en el departamento de Bert, cuando Betty se va para cambiarse, y luego de cuestionarlo e insistir su infidelidad, vuelve a sus brazos, y le asegura que está todo bien. Linda, escucha, ¿qué pasa amor? No hay nadie ahí abajo. ¡Te has vuelto loca, dulzura! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bert la apura para que se vaya, y Betty sale del baño en el momento en el que Lulu cierra la puerta y suenan disparos en el piso sobre ellos. Yo no escuché voces. Saperstein en el bar espera a Bert cuando Betty aparece. Saperstein le pregunta dónde está su novio, y ella, sorprendida, dado que recién lo conoce, le comenta que no sabía que Bert estaría ahí, y le avisa que solo se va a refrescar, que solo va a almorzar. Bert entra al bar con el dinero y se sienta con Saperstein. Este le comenta que recién hablaba con su novia, cuando sienten un terremoto en el bar antes de que Lulu entre. Bert le promete que si se va, tendrán un picnic en el parque, justo en el momento en el que Betty sale del baño y ocurre otro terremoto aún mayor. Lulu vuelve al bar y ve a Betty. Bert queda inconsciente y Saperstein toma el dinero y se va tranquilo caminando. Los agentes llegan al tiempo en el que Bert despierta, y le preguntan dónde están Lulu y Betty. Porque ellas ocasionaron esto y lo harán de nuevo si no las encontramos. Mulder aparece en el Cocos Copies y entrevista a Betty, que le asegura a la gente que Lulu está causando todos los problemas, siguiéndola a todos lados, arruinando su vida y obligándola a irse. Irritada se va del lugar, mientras Mulder la sigue y llama a Scully. Comenta lo que Betty le dijo, y la gente asegura que es lo mismo que Lulu le comentó a ella. Betty se sube al auto en el momento en el que Mulder teoriza que no solo son físicamente similares, sino que deben mantener un vínculo psíquico. Por último, pregunta a la gente si Lulu maneja un convertible azul. Las mujeres se cruzan y una rejilla de alcantarilla explota, succionando a Mulder hacia el desagüe pluvial y luego cerrando la rejilla. Scully llega a donde Mulder fue succionado. Al no encontrarlo, ingresa al local de Cocos Copies, quien no es de mucha utilidad, pero ella pregunta por el servicio de internet y el empleado le muestra dónde puede usarlo. Scully en la cárcel de Kansas City a la noche visita a Bob Danfouse, un recluso con severos problemas de ira. ¿Señor Danfouse? En el intento de interrogarlo, Scully no descubre más de lo que ya puede confirmar, que las mujeres comparten el mismo padre, siendo concebidas artificialmente. Consulté documentos archivados en el banco de esperma en Esparta, Illinois, y por las madres que tal vez usted secundó con su donación. ¡Ella culé en un vaso de plástico! Mientras, Bert, desesperado, cree que perdió el dinero y le pide ayuda a Betty. Ella se va y unos minutos más tarde, Lulu llama a la puerta y él repite el discurso dado a Betty. Betty usa la fotocopiadora del trabajo para falsificar el dinero y darle así la oportunidad a Bert de pelear, y Lulu también hace lo mismo. Por fin, Mulder encuentra la salida del desagüe por el que fue succionado y llama a Scully, que aún está en la cárcel investigando. La agente le explica lo averiguado. Mulder asume que deben ir a la pelea para impedir el caos que se va a armar si ambas se encuentran en la misma habitación, cuando Scully, caminando distraída, encuentra a alguien. Mientras que Betty trae el dinero para la pelea de Bert, Saperstein lo recibe, y Bert y Betty se prometen estar juntos hasta el final. Mientras Saperstein se prepara para anunciarlo. Ya en el ring, la pelea inicia, cuando Mulder intenta llevar a una de las dos. Las mujeres se encuentran y Mulder, desesperado por evitar una tragedia, se lleva a una de ellas en brazos, mientras la otra se presenta con el dinero para ayudarlo. Todos en la audiencia comienzan a darse trompadas. De repente, y para sorpresa de todos, aparece otro Bert Zupanik, y todos dejan de pelear. Pero entonces, los dos Bert se ven y estalla nuevamente otra pelea. Más tarde, los agentes explican el caso de mismos padres de distintas madres de Lulu, Betty, Bert y su hermano, sin saber por qué no pueden evitar sus conductas violentas. La atracción de polos opuestos y el rechazo de los equivalentes. O que a veces la naturaleza produce demasiados originales, y cuando dos originales se encuentran, el resultado suele ser impredecible. Lo único que saben, asegura Scully, es que deben evitar a toda costa el encuentro de dos personas idénticas. Y ni hablar de cuatro. Creo que el agente Mulder estará de acuerdo conmigo. Se dice que todos tenemos en el otro lado del mundo, alguien que se asemeje a nosotros. ¿Será posible que ante este encuentro puedan surgir episodios cósmicos tan violentos como lo visto en este episodio? Déjamelo saber ahí en los comentarios. También te cuento que si te gustan los expedientes X, estoy subiendo capítulos todas las semanas. Te invito a que pases por el canal, para que veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. Un saludo, Master Movies.